hello people ay dios a cuánto de ustedes no le ha pasado que tienen esos saldenes y esos calderos y esas ollas para freír llena de grasa hoy vamos a retirarla sin detergente y sin meterla al fregadero sí señor opción 1 poner dos cucharadas de harina según el tamaño del caldero o la salten o el perol o la marmita como quiera que se le llame es así y cogemos una servilleta y comenzamos a frotar toda la superficie mire ahí como vamos recogiendo toda esa grasa y dejando esa sartén super extra mega ultra maravillosa para nuestros próximos cocinados sí señor frotamos todo recogemos todas las grasas de alrededor de todo déjenme a la hora que yo pueda soltar la cámara y agarrarla bien yo voy a limpiar todos los bordes sin problema lo que pasa es que esto es directo y en vivo te sabrá y a todo color y es no es fácil pero ustedes verán cómo le voy a mostrar en breve segundo bueno ya él está están viendo mire sin lavar y sin nada esta maravilla mírenlo ahí todavía no lo he pasado por el agua ni por el detergente y miren qué chulada así es que ya lo sabe para sus próximas sartenes llena de grasa no la meta al agua si no utilice harina todo uso y una servilleta igual a él o aquí el resultado final gracias mi gente bye bye